La Clase Política No vamos a privatizar la educación, no vamos a reformar el INCUCAI, no vamos a privatizar el fútbol, no vamos a permitir la aportación irrestricta de armas. Lo que sí vamos a hacer es terminar con la inflación para siempre, lo que sí vamos a hacer es terminar con la inseguridad para siempre, lo que sí vamos a hacer es terminar con los privilegios de los políticos para siempre. Ese es nuestro compromiso con la democracia y con todos los argentinos de bien. No te dejes asustar, que la esperanza venza el miedo. Este próximo domingo, el cambio está en tus manos. La libertad avanza. Mi ley presidente. Villaruel Vice. Lista 135.